¿Cómo sobrellevaste tú eso? ¿Cómo lo sobrellevas actualmente todo este hate que se viene cuando tú empiezas a crear contenido? Pues la verdad yo nunca, nunca supe cómo era el hate hasta que pues ya un día como que la gente te empieza a tirar hasta por lo que, hasta porque vayas a cagar al baño o cosas por el estilo. Y la neta sí está bien ojete porque todavía está como el estereotipo, aunque seas streamer o no seas streamer, el ser creador de contenido en cualquier plataforma está muy feo todavía porque recibes muchos insultos y realmente no eres tratada como una persona normal, o sea como un hombre. O sea, te siguen tratando como un objeto, una cosa que tiene chichis, nalgas o lo que sea y realmente pues yo creo que eso a lo mejor nunca va a cambiar porque eso ya siempre ha sido así y a lo mejor va a cambiar por la persona, ¿sabes? Por cómo es la gente, por cómo se expresa y yo nunca he visto mal, a lo mejor a las streamers que son muy voluptuosas o cosas así, pero yo realmente sí tuve mucho hate por parte de la gente que es de mi comunidad. Bueno, de todo Twitch vaya, porque mi comunidad nunca me ha tirado hate, pero yo cuando empecé a streamear, creo que fue la parte donde llegué a recibir más hate por cómo era, por cómo me desenvolvía, por si enseñaba mucho, por si no jugaba a otra cosa, por si era muy manca, o sea muchas cosas, ¿sabes? Que a lo mejor es algo bien tonto y bien sonso porque realmente la gente solo busca lo más X para poder estarte chingando y chingando y chingando y chingando, pero de un tiempo para acá he reflexionado y siempre me pongo a pensar conmigo misma y digo, No te claves, es gente que nunca vas a conocer, es gente que nada más viene a tirarte y ni siquiera saben quién eres, no sé a lo que te dedicas realmente, cómo eres como persona y cómo eres como ser humano. Entonces, yo creo que siempre tienes que tener en cuenta que cuando quieres ser influencer o streamer o cosas así, vas a tener gente que va a venir a chingarte la pinche madre y te van a tirar hasta por donde no. Claro. Realmente, pues tienes que ser fuerte, tienes que pensar y tienes que decir, soy una chingonería, yo sé lo que hago, soy muy bueno, a la gente le gusta y por eso hay una comunidad, si no, no tendría una comunidad como streamer o como influencer. Sí, no, y está, está bastante carón porque también entre más gente maneje tus redes sociales, más gente así llega también de repente, vaya, lo vamos tan lejos, la vez que anunciamos este episodio. Nada. O sea, es como de. Lo que puso este güey. Ajá, qué pedo, y todavía lo pusiste en forma de burla y en los comentarios de eso, más gente diciendo pendejadas, yo sí me quedé como de, güey, qué pedo, o sea, verga, güey, como, como no sé, o sea, yo, yo siento, o sea, yo me pongo mucho en el lugar de los creadores de contenido cuando veo cosas así porque es como de, verga, imagínate tener que vivir eso todos los días, ¿no? O sea, no me imagino a ti la cantidad de mensajes parecidas que te llegan todos los días de gente diciéndote mil cosas. Y ahorita yo me metiera a mi Instagram y te enseñara. Te digo que realmente siempre, pues, últimamente ya no tanto porque siempre trato de mostrarme cómo soy yo, ya sea en Instagram o en Twitch. No es como de que me sienta una persona falsa, ¿sabes? Entonces, pero unos meses atrás, o más bien el año pasado, yo sufrí como de depresión porque era cuando empezaba a recibir todo el hate de Twitch que venía la gente o cosas así y decía, güey, es que no voy a poder, o sea, soy ya a lo mejor tan mala streamer que a la gente no le gusta lo que estoy haciendo y por eso hay muchos haters y por eso en Instagram me tiran y a lo mejor por eso no crezco en viewers, en cosas así. Sí, y yo ya había dicho, ya no voy a streamear, ya no puedo, ya tenía todo mi setup armado con PC y todo porque hubo gente de mi comunidad que me ayudó, pero neta no podía aún que me sentía así como atrapada en un hoyo. Y decía, güey, qué triste me siento y qué sola porque no sé qué hacer con mi contenido. Realmente, pues yo nunca he sido como de personas que tengan muchos amigos, ¿sabes? Yo a lo mejor con cinco amigos ya es mucho decirte que es como gente que realmente me conoce y pues a veces era complicado porque siempre jugaba sola y me sentía sola y triste, pero pues con el paso del tiempo ya me puse como más positiva, analizaba todo y cosas así, entonces realmente como que salí del hoyo en el que estaba y obviamente todas las personas que últimamente he conocido a lo largo de estos meses que pues también me ha ayudado mucho a ser como soy y desenvolverme más para que me conozcan más a fondo. Sí, y está cabrón porque es que al final de cuentas nadie te enseña a hacer este desmadre, o sea, tú cuando empiezas a crear contenido en Twitch, pues nadie te dice, mira carnal, haces cuenta que este pedo, sí, es muy bonito y tú ves a los streamers pasando la chida y todo desmadre, pero detrás de, es una cosa tremenda y hay muchos sub y bajas emocionales, o sea, en todo este pedo hay que tener las emociones y tu inteligencia mental y todo ese pedo, o sea, muy, 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 muy al tiro porque se sabe que pues sí es un, es una bronca y muchas veces tú ves a tu streamer bien chingón echando desmadre y todo, pero pues al final de cuentas no sabes si detrás de eso está pasando lo que tú nos estás diciendo, ¿qué estás pasando? O sea, una depresión, una ansiedad de que por qué está pasando esto, ¿no? Por eso pues también creé este proyecto porque es la forma en la que yo quiero enseñarle a las personas como de, bro, no eres el único que lo está pasando, todos lo hemos pasado en algún momento, lo ha pasado Aranza, lo ha pasado el Dead, lo ha pasado el Silver, lo ha pasado gente que hemos tenido aquí en Bunkercast que tú los ves normal, pero hubo un momento en el que se sintieron igual, entonces estaba bastante cabrón. En este aspecto, ¿tú cómo lo sobrellevas, amiga? Hoy en día, ¿cómo lo estás tratando ya eso? Porque es algo que te pasa una vez de que te pones triste y todo, pero pues no por eso deja de ocurrir, o sea, día con día sigue pasando y sigue llegando gente y todo ese desmadre. ¿Cómo lidias tú hoy en día con ese hate, con esos comentarios de gente que, pues vaya, lo hace de maneras así de culeras, por así decirlo? La primera cosa que yo puedo decir es, yo mentalmente siempre me levanto y digo, espero que tengas muy buen día, te quiero, o sea, yo sí me digo te quiero, lo haces muy bien, puedes hacer cosas más chingonas, y luego está mi mamá, mi mamá siempre ha sido así mi soporte, bueno, más bien mi familia, me han apoyado, siempre me han dicho que están orgullosos de tener a alguien influencer en la casa, está muy cagado, siempre han estado conmigo y me apoyan, y realmente pues yo siempre le chingo al streamer o al contenido, porque mi mamá me saca de eso, ¿sabes? De no caer en la depresión, estar con ella, compartir, enseñarle todo lo que hago, porque siempre se emociona muy cañón, y también el ejercicio, yo creo que cuando yo empecé a streamear no supe manejar lo fitness, y engordé un poquito, no mucho, pero sí me sentía mal conmigo misma, y dije, ok, puedo ser streamer, puedo jugar videojuegos, pero también puedo seguir siendo la ranza que era antes, y hacer mi dieta, compartir, de hecho a veces en stream hacía mis dietas en vivo, o lo que cocinaba, o cosas por el estilo que realmente, pues digo, pues voy a enseñar lo que hago, ¿no? Siempre tengo que jugar, venir a la computadora y jugar Apex, puedo enseñarles mis rutinas, y muy de vez en cuando llegué a hacer también streams en el gimnasio, entrenando. Entonces, realmente yo creo que es también a veces mucho de cómo mezclas tu día, porque yo sé que todas las personas y los streamers son diferentes, pero pues encontrar realmente a lo mejor como otra opción que te ayude a no caer en una depresión, y no meterte luego al teléfono y ver qué te ponen, porque luego a veces mucha gente, lo que te ponen, yo me clavaba, me clavaba, y me decían, es que eres una gorda, yo es que estoy gorda, güey, neta, o me decían, ya subiste de peso por la pandemia, pinche cerda, o luego me ponían que tenía cara de rana, así de sapo, que estaba objetis, o sea, me había llegado el peor, no te mides, y pues me llegaba en Instagram, en Twitter, en Twitch, en Reddit, en Reddit hacían así páginas dedicadas a mí de que hate, y me amenazaban y todo, pero pues dije, realmente nunca voy a conocer a esta persona o a las personas que hacen eso, y no tiene sentido desgastar tu vida y emocionalmente en esas cosas que son palabras, y las palabras no valen, y menos de esa persona. Claro, ¿no? Y menos en redes sociales también, a ver, tú ves a Pablito 32, pero pues el vato vive en Belice, ¿no? Y es como de, en mi perra vida voy a ver a Pablito 32 mejor. En mi perra vida voy a viajar a Belice y lo voy a ver. Sí, 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 así pasa. Oye, pero qué loco, bueno, ahorita que lo mencionas, este, está cabrón, ¿no? La gente a veces como piensa que, 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 no sé qué siente realmente la gente cuando, la gente que hace eso, ¿sabes? Siempre he tenido como esa pregunta de, ¿qué necesidad o qué tan triste debe ser tu vida? Exacto, ¿qué tan mal debe estar tú contigo mismo que te sientes bien intentando hacer sentir mal a una persona por redes sociales, ¿sabes? O sea, está, no sé, está cabrón y también está, este, pues muy interesante el también saber cómo lo vives tú, porque, pues, a ver, manejas un millón y medio de personas en Instagram, ¿sabes? O sea, si te quedas tú y dices, a ver, qué pedo, es demasiada gente, ¿no? Y el poder hacer eso sí está muy cabrón. ¿Tú cómo manejas eso, mana? Porque, a ver, uno que es pequeño y que está en crecimiento y todo ese es madre, pues, la pasa chill, ¿no? Normalón, por así decirlo. Pero el manejar una cantidad tan grande de gente en tus redes sociales, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿cómo, cómo mides tu contenido? Porque también es eso, muchas veces hay que medir hasta lo que dices, ¿no? Porque, pues, si no te llegan un chingo de cosas hablando de la gente, porque está cabrón, ¿cómo le haces? Sí, que si ya la cagaste. Exacto. Pues, realmente, yo nunca he sido una persona que a lo mejor le guste ver los errores de otra o criticar o cosas así, porque yo realmente tuve mi experiencia y a lo mejor también a veces tiene mucho que ver cómo te educaron o cómo fuiste con los valores que has tenido. Yo realmente nunca he mentado madres a alguien o he dicho, hijo de tu puta madre o he empezado una funa o cosas así, ¿sabes? Que a lo mejor te puedes pasar por un güey que es tiktoker, es famoso como cuno o esas mamadas. La neta es que no. Esas pendejadas. Yo siempre he sido muy transparente y últimamente sí hago mucho contenido de que realmente yo no estaría aquí parada haciendo todo lo que hago sin la gente, sin las personas que vienen, consumen todo lo que hago y les gusta, porque al final del día yo siempre soy una persona normal como ellos, realmente no es como que tenga aquí el letrero de influencer y que no me toquen, no me vean o nada, porque a mí me gusta mucho y siempre que conozco a la gente en persona, que últimamente me la encuentro mucho, me hace sentir tan bien que vengan y me digan, te veo en Twitch, y o sea, hasta se me sale la lágrima porque es muy bonito que realmente haya gente que consuma pues todavía lo que hacen los influencers o los streamers o cosas así, entonces yo siempre he sido muy agradecida con todas las personas que están ahí, que son 1.6 o 1.2 o a lo mejor hasta uno que estén conmigo y me apoyen y les guste lo que hace Aranzacinte. ¿Vale?